A pesar que los resultados que arrojó la jornada electoral de ayer domingo no le favorecieron, el resultado para la oposición fue un gran logro, afirmó el candidato a diputado por el Distrito 13, Ricardo Velasco. El resultado en términos generales fue un resultado sumamente halagador para toda la mega alianza, puesto que se gana un gran número de municipios, nosotros refrendamos Cancún, nosotros con candidato propio, ahora sí, en alianza con el PAN, básicamente esa es la alianza más importante que hicimos aquí, y bueno, es un resultado mucho, muy esperanzador para venir trabajando en la transformación de Cancún. Afirmó que fueron dos factores fundamentales los que influyeron para que no ganara, el primero, la compra de votos del candidato priista, y el segundo, el voto cruzado, aunque no descartó su imposibilidad para convencer a la población. También hay que ser autocríticos, quizás pueda ser un factor, pero aquí en la política hay cuestiones objetivas, y las cuestiones objetivas son de que traían acuerdos unilaterales, de ir a la presidencia con nuestro candidato, y en los distritos que ellos decidieran básicamente si votaban o no por el PRI. Dijo que una vez concluida la contienda, regresará al cabildo desde donde continuará su trabajo a favor de los benitojuarenses. Con imágenes de Ricardo Vallejo para Notivision, Patricia Vázquez.